Para todos ustedes Siéntalo, siéntalo Si no estoy llorando Si no estoy pegando este dolor Si en mi vida ya no atendara Es porque no puedo salir a la presión Si en mi vida ya no atendara Es porque no puedo salir a la presión Así también, Jelic Melissa Morales El Pasapagra El Pasapagra Y Alvita Flor Para Valerio Albalori Para el Pintones ¡Sanlú! 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 ¡Gracias por ver el video!